Por ejemplo, una cosa que me pregunta, ¿por qué los espacios en blanco? Y la contestación es que no quiero las transiciones. Las transiciones enfrian el texto. Es decir, yo quiero un texto que sea lo más caliente posible. Y si me pongo a describir cuando va a tomarse un vaso de agua, si eso no tiene sentido en sí mismo, el texto se enfría. Subió, bajó, fue a comprar uno. O sea, eso que muchas veces pasa en una novela, yo lo evito. Los espacios en blanco van a que sea un martillazo tras otro sin que haya esas transiciones que tienden a enfriar los textos, porque, claro, no está pasando nada. Y el lector lo está leyendo. Yo quiero que siempre que el lector esté leyendo, esté pasando algo. O sea, que haya un crescendo o algo que va disminuyendo un poquito, pero que siempre la temperatura sea muy alta. A eso me refiero con técnica. ¿Cómo lograr un estilo que tenga esa alta temperatura que quiero que tenga? O sea, ¿cómo llegué a la medúsquedas de años? Instintivamente, porque es ensayo y error, ¿no? Hacer un estilo tan caliente. O sea, que lo agarre al lector y no lo suelte, por más que esté angustiado leyendo eso, ahora voy a ir a la medúsquedas. Lo más que esté angustiado, quiera. No le doy tiempo, trato de no darle tiempo a que reaccione, y a que piense, y a que haga esa separación intelectual, sino que efectivamente el texto lo lleve hacia el final. Y generalmente cuando llegamos al final siempre hay 80.000 preguntas. O sea, no es un texto que se termine y vos digas, se acabó acá. Nunca se acaba.